Música Dicen que siempre cruzaban por esos campos del mundo Juan en un flete tordillo con Ramón en un oscuro Pero que no eran hermanos, la vida los hizo justo Pa' que uno talle en el naipe y otro talle en el trabuco Como un día y una noche encontrado en un crepúsculo Juan siempre andaba de blanco y Ramón siempre de luto Jugando pa' divertirse los dos que eran medios brujos Sacaban flores del mazo, desorejado por el uso Era como una payada verles guitarrear un truco Brindan con el haz de copa, gastan los oros por lujo Montan el caballo evasto pa' atropellar un retruco Y ganan el vale cuatro con cruz, con carta y con rumbo Y en la calle del boliche matando el sueño con yuyos Noche a noche se amadrinan el tordillo y el oscuro Pero en el monte con puerta Andenó se hace barullo Cuando el candil lagrimea en la cerrazón del humo Y la muerte pide carta para jugarse hasta el pucho Andené miran las manos al que baraja en lo oscuro Blancas mientras talle limpio Rojas cuando talle sucio Allí, allí Juan no conocía más amigos que el trabuco Y en una jugada en Aipian desenriedaron mucho La talla, una sota, un copo y el gatillo del orgullo Juan asesinó a Ramón Que era su hermano de truco Salta en el flete de tordillos y nadie le sigue el rumbo La luna borra con plata las huellas de su matungo Es libre, se va del pago Son de él la vida y el mundo De pronto, de pronto escucha un galope Se vuelve pa' detrás suyo Y entonces ve que lo sigue el caballo del disjunto Un rejusilar de luna le amandinga el pelo oscuro En la cabeza de los bastos trae dos ojos de corujo Es un caballo de naipes que juegan del otro mundo En cuanto Juan se santigua ya lo atropellan los búhos Juye, siempre su tordillo fue más guapo que ese oscuro Y Juan, y Juan mocha las espuelas Pisa alambre, muda rumbos Lo deja cansado al viento Enhebra los montes crudos Y siempre, siempre lo sigue El caballo del disjunto Entonces, entonces se suelta Rey Por tanto asustarse a nudo Si aquel mancarrón lo sigue de amadrinao con el suyo En cuanto largue el tordillo Lo deja en paz ese oscuro Desprende las tres marías Bolea al primer matungo Monta y ni mira pa' atrás Ahora Juan está seguro De no ver más en la vida Al caballo del disjunto Vuelve a escuchar el silencio Es tan grande Tan profundo De paz De sueño y de luna Que se oyen crecer los yuyos Si ahora un mancarrón se mueve Juan sentiría el retumbo Sofrena pa' convencerse No se le arrima al murmullo Mira despacio palanca Y Juan se hiela hasta el pulso Porque trae como de tiro El caballo del disjunto Al trasluda el costillar Se ven estrellas y trucos Y comprende Comprende que ese pingo Es carne del otro mundo Carta que juega Ramón Copo que gana el disjunto Dicen que vendes entonces Los dos ya siguieron juntos Pues ande vaya el torrillo En su sombra va el oscuro Y si Juan baraja un mazo Talla al monte O juega al truco Siempre los cuarenta naipes Están pegajosos y húmedos Porque pa' Juan sigue fresca La sangre de aquel disjunto La sangre de aquel disjunto La sangre de aquel disjunto